¡Suscríbete! 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 ¡Otra pantalla negra! Es que... ¡Increíble! Yo no sé por qué se ponen en videó... ¡Amigo, amigo, New York! ¿Es qué? ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Amigo, amigo, amigo, amigo! Adidas ¿Te gusta Crash Royale, güey? Amigo, amigo, amigo Es que sí le dieron esa cara Así como que me extraño ¡Amigo! ¡Ami... Es que es que todo es... ¡Amiga! ¡Amiga, amiga, amiga! ¡Amiga, amiga, amiga! ¡Amiga! Oh, sí, encontré una mujer ¿Te gusta Clash Royale? Mira, me está sonriendo, ¿eh? Se quedó con... Mi niña bonita Mi dulce princesa Me siento en las nubes Cuando tú me besas Y siento que duelo ¿Te gusta Clash Royale? No sé de qué hablas Clash... No sé si me escuches Pero Clash Royale es un juego Ah, no, no Corazón, no Haré lo necesario para olvidarte Es que no llevo ni un minuto Y ya, ya, ya encontramos a una chava ¿Te gusta Clash Royale? ¿Te gusta Clash Royale? Descárgalo en Play Store Ahora busco, ahora busco Sí, ahora busco Descargalo en Play Store Y la verdad que está bastante chido Búscalo Oh, sí, amigos, ¿lo va a buscar? A ver, a ver A ver, a ver Creo que se saca de onda, ¿no? Porque yo no estoy con el pene Es que, es que la neta Sí, 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 sí Sí, 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 sí Ese, ese Descárgalo, descárgalo Primer, eh Primera persona que hago Que descargue Clash Royale Supercell Creo que me merezco Un millón de dólares Y descargalo Y se va a envisear Y va a comprar Muchas legendarias, güey Y... 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 Y lo mejor del mundo, ¿no? Clash Royale Clash Royale ¿A quién le hablas, güey? Me acaba de decir, güey Eh, es que estoy grab... Es que, es que A quién le hablo Ah, es que estoy en Skype Entonces... Oh, de hecho Creo que ya puso micrófono No sé, se escucha como que el micrófono Eso se está descargando ¿No? Sí, sí, es La verdad que está chido No sé si hayas escuchado de él No ¿No? ¿Y The Clash of Clans? Sin respuesta ¿Es el juego de qué trata o qué puedo? Mira, es que haz de cuenta Haz de cuenta que hay tres torres Y de que tú tienes cartas, ¿no? Y tienes como que cada carta tiene un valor Y abajo se te recarga ese valor Y... Y pues tienes que destruir esas tres torres Y de hecho ya se descargó Mira, dale Denle en batalla Y ahí vas a ver Ahí vas a ver Ah, ya le destruí una torre Es crack Es crack O sea, nunca había jugado Y ya destruí una torre Yo... Ni yo destruí así las torres tan rápido Así que me siento ahora yo mal No lo entiendo tanto Pero... Hago lo que puedo No sé de qué se trata sinceramente Nada más es destruir esas torres Pero cada día se pone más difícil Ahorita no estás jugando por... Oh, ok Dinero pues para defenderlo Ganaste Crack, crack Luego, ¿por qué promocionas este juego? Porque me dan un millón de dólares Por cada persona que lo descarga No, no, no Nada más Eres la primera persona Bueno Eres el primer ser humano Porque siempre veo penes por acá Pero mucha felicidad En serio Todavía existe Todavía tienes fe en la humanidad Dale fuerte Dale fuerte Dale fuerte Full ¿Les gusta Clash Royale? Contestenme, pongan su micrófono Escriban si les gusta Clash Royale ¿Qué arena son? ¿Cuántas copas tienen? Oh, sí Autoclasher Sí ¿Cuántas copas tienen? He encontrado Autoclasher La verdad que ya Tengo suerte He tenido suerte A ver, a ver Creo que ahí está Clash Royale ¿Qué cuántas copas tienes? Amigo Amiga Ah, no, no Eres vato Parecía morrer Si me cuelgas Te parto tu madre, cabrón No me vas a colgar No me vas a colgar No me vas a colgar ¿Juás Clash Royale? Simón, Simón Muchas gracias, eh Descárgalo Y si no lo tienes Descárgalo Ya vi que sí juegas Pero sí, Juan Crash Amigo Amigo ¿Juás Clash Royale? Ay, fue su pinche madre Me asustaste, cabrón Amigo 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 Se está incendiando Atrás de la casa Se está incendiando ¡Oh! El mago de hielo Para cubrir ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Clash Royale Simón Clash Royale Te lanzo un mago de hielo Clash Royale Amigo ¿Juás Clash Royale? Watch Dogs Oh, Watch Dogs is real Eres el protagonista De Watch Dogs 2 Haberme lo dicho antes, güey Amigo Amigo ¿Te gusta Clash Royale? Amigo ¿Te gusta Clash Royale? ¿Te gusta Clash Royale? La verdad que está bastante interesante ¿Te gusta Clash Royale? ¿Te gusta Clash Royale? ¿Te gusta Clash Royale? Amigo, amigo Una araña detrás Ah, ya tenemos a otra persona Que le gusta Clash Royale Ya son tres en este video Así que estoy bastante contento La meta es que sean cinco personas O la verdad que no sé si las voy a completar Pero ¿Juegas Clash Royale, amigo? ¿Juegas Clash Royale? Yo sé que juegas Clash Royale Porque tú te ves de youtuber Y te ves gamer Así que si juegas Clash Royale Dime ¿Si juegas Clash Royale? Ah, ya encontramos a cuatro, amigos Cuatro personas que juegan Clash Royale Y la verdad que Con ganas, con ganas Clash Royale es el puto amo del juego Y la verdad que Si sigues así Vas a llegar a arena Arena Montepuerco Aquí podemos encontrar arena Montepuerco Bastante, bastante bien, amigo Espero que te salgan muchas legendarias En tu próximo cofre gratis Ve a abre tu cofre gratis Y mira, vas a tener una legendaria Vas a tener Al Sabueso de Lava Y muchísimas más Suerte Y te amo, güey Amigo, ¿Juegas Clash Royale? Se te doy una chichi, güey Amigo, ¿Juegas Clash? Que puta mierda, güey Que se te pare primero Amigo, ¿Juegas Clash Royale? No me colgues ¿Juegas Clash Royale? ¿Juegas Clash Royale? Solamente dime Si juegas Clash Royale Y ya sería muy feliz La verdad ¿Juegas Clash Royale? Ahí tiene a su mayate ¿Juegas Clash Royale, güey? ¿Juegas Clash Royale? Dime que sí, güey Ah, güey Se acoge al vato Ah, su puta Ah, su Amigo, amigo Se te escapó El pinche silo Amigo, ¿Te gusta Clash Royale? Amigo, amigo ¿Te gusta Clash Royale? ¿Por qué me cuelgas? Hijo de tu pinche Almohada ¿Juegas Clash Royale? ¿Ladrillos Juegan Clash Royale? La verdad Que está bastante interesante Este compadre ¿Cómo te va ¿Juegas Clash Royale? Ah, yo soy Arena Montemburgo ¿Y tú? Ah, arena legendaria Ah, su pinche madre Que muy bien, güey Muy bien El pinche alma de mía Y bueno Esto ha sido todo, amigos Espero que les haya gustado Muchísimo La verdad Que a mí me gustó Muchísimo grabar este video Y si veo que este video Es muy apoyado Que tiene una cifra De likes considerable No voy a decir una Pero que tenga una cifra De likes Por encima del promedio Por así decirlo Que tiene mi canal Pues vuelvo a hacer Una segunda parte De esto De buscando Clashers Por internet La verdad Que yo pienso Que es algo Bastante divertido Y bueno Espero que les haya gustado Muchísimo Y si es el primer video Que es de mi parte Te invito a suscribirte A todos A darle me gusta Si eres suscriptor Si no eres suscriptor Te invito a darle me gusta Y nada Muchísimas gracias No olviden dejar su me gusta Su suscripción Si no lo están Y nos vemos próximamente De nuevo en el canal Hasta la próxima Adiós Adiós